¿Qué tal, Guti? Felicidades. Muchas gracias. ¿Quieres respetar por el cumple? Es que ganemos el miércoles. ¿Cómo ves la UEFA entonces después de la victoria ante el Atlético? Bueno, igual de complicada. Son buenos equipos todos y el De Gea ya no lo demuestro aquí. O sea que el mejor regalo es que podamos ganar ahí en el De Gea, ¿vale? Venga, vamos a hablar.